Cáncer. A cáncer le encanta ser tranquilo, que la gente lo vea siempre en armonía, que la gente los vea y los sienta como buenas personas, porque en realidad lo son. A ellos les gusta mantenerse lejos de los problemas y en ocasiones fíjense que incluso tienden a complacer a algunas personas para evitar malos ratos. Y con esto me refiero a guardar silencio con muchas cosas que les molestan, pero que por evitar problemas se quedan bien calladitos, aunque por dentro estén a punto de explotar como un volcán, los van a ver calladitos con su sonrisa y diciendo, bueno, si ya están enojados, los van a ver que se quedan callados y bueno, haz lo que quieras, pero no los van a ver discutir. Cáncer. Ellos siempre tratan de manejar una personalidad tranquila, zen, al grado mis ángeles que pareciera que no lo saca de su paz nada, ni siquiera un terremoto. Así que ellos se ponen su armadura y pareciera que pase lo que pase, a ellos nada los mueve. La gente ve a Cáncer como buenas personas, tranquilas, sensibles, románticas y hasta un poquito lunáticos en ocasiones. Y esto, creanme que Cáncer lo ama, les encanta eso a ellos. La paz que transmiten el saberse buenas personas, el saber que son buenos amigos, a ellos los hacen muy felices. Cáncer es más tradicional que Géminis, pero al igual que Géminis, ellos también tratan de verlo mejor en las personas que aman, y llegan al punto de idealizarlos a tal grado que les borran todos los defectos o bien se los justifican. Y esto, aunque a Cáncer le gusta porque le evita sufrimiento gratuito, dentro de su corazón, créanme que sí quisiera cambiarlo. Quisiera poder decirle a la cara a la gente, ¿sabes qué? Me estás mintiendo. Yo tonto no soy, pero tolero el que me mientas para no tener problemas contigo. Cáncer, amaría que no le importara el cómo lo ve la gente, el tener la piel menos delgada para no tener que preocuparse por lo que piensan los demás, y valorarse más, sentirse más seguro de quién es para que este tipo de cosas no les afecten. Sin embargo, las críticas y la gente que suele juzgarlos, los arrastran y los hacen sentirse muy inseguros el 99.9 de las veces. Pero no se engañen. Esto está dentro de Cáncer. Por fuera, Cáncer lleva una gran armadura, igual que su hermano Escorpión, y dice el muy seguro, Los a mí no me importa lo que piense la gente por mí, que diga al Misa, ni que me dieran de comer. A mí no me molesta la crítica. A mí me da igual. Si me critican o no, no me importa. Si la crítica es constructiva, es bien recibida. Pero la triste realidad, mis angelitos, es que a él le encantaría que realmente no le importara nada. Pero ama tanto que lo vean bueno los demás, que está dispuesto a dejar a muchos aprovecharse de la bondad, con tal de evitarse los malos ratos. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que lo hacen por tontos? No, mis ángeles, nada más alejado de la verdad. Lo hacen porque ellos no coleccionan malos momentos. De hecho, le rehuyen a los problemas y a los malos momentos. Ellos lo que aman es la armonía, el estar bien con todo el mundo. Así que prefieren darle por su lado a la gente en lugar de discutir o entrar en temitas espinosos de los que pueden salir de ellos lastimados o mal parados. Pero secretamente dentro de su corazón, a ellos en ocasiones les encantaría poder decirle a una persona fuerte y claro, esto a mí no me gusta, esto no te lo permito. Pero, ¿sabes qué? No te metas en mi privacidad, ocúpate de tus cosas que yo veré cómo arreglo lo mío. ¿Sabes qué? Creo que eres un tirano y creo que te estás aprovechando de mí. Sin embargo, esto jamás lo hace cáncer, salvo que le llenen la canasta, entonces sí quién sabe. Pero generalmente cáncer siempre va a evitar la confrontación, no por miedo, porque como ya lo dije, cáncer es pro paz y pro armonía. Ellos entre más tranquilos estén, más felices son. Así que por eso se callan, no porque no puedan con el problema o en un momento dado no sepan cómo defenderse. Y esto creo que es lo que secretamente ama cáncer de su personalidad, que todo el mundo lo vea bueno y demás, pero al mismo tiempo es algo que a ellos les gustaría cambiar. Y bueno, si tú eres uno de estos lunáticos cáncer, por favor déjame en la cajita de comentarios. ¿Tú qué crees? Puedes decirme, abuela te equivocaste, o puedes decirme, abuela tienes razón, pero no se lo digas a nadie, porque ¿qué crees? Yo sí soy bueno. Bueno, pues hasta aquí con este video. Yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayas acompañado hasta el final de este video. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias por escucharme.